De alto celo voy para Marcanay, llego a Cueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcanay, llego a Cueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcanay, llego a Cueto voy para Mayarí Y el cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar serían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Y en el camino de paz, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De alto celo voy para Marcanay, llego a Cueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcanay, llego a Cueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcanay, llego a Cueto voy para Mayarí Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video